Hoy, el Intendente Ricardo Curuchet recibió la visita de la Embajadora de Sudáfrica, donde se rindió un homenaje a Desmond Tutu, ganador del Premio Nobel de la Paz. En el Centro Cultural, el Intendente Municipal participó de la apertura de la novena edición de la Feria del Libro, que permanecerá abierta hasta el sábado 21 de septiembre. El personal de higiene urbana trabaja en la limpieza de calles en el casco céntrico. El municipio trabaja en el nivelado y entoscado de la calle San Luis, en el barrio del Prado, como así también sobre calle Vieites, en el barrio San Eduardo. El municipio trabaja en el barrio San Luis, en el barrio San Luis, en el barrio San Luis. CC por Antarctica Films Argentina